Música Esta clase va a ser una de las más importantes de todo el curso. Vamos a estudiar la función de dominante. ¿Por qué esta función es tan importante? Pues un acorde que tiene mucha gravedad, tiende mucho hacia otro acorde. Por ejemplo, el acorde de sol tiene mucha tendencia hacia el acorde de do. Vamos a ver por qué y después también vamos a ver cómo eso se puede aplicar para cualquier acorde dentro de una tonalidad o fuera de la tonalidad. Cualquier acorde que vaya siempre le puedes hacer una dominante antes. Esto nos va a explicar, junto con todo lo que hemos hecho hasta ahora, el 90% de los acordes que ves en cualquier canción. Entonces vamos a ello. La explicación que tiene esto realmente es una explicación melódica. Si se acuerdan, cuando dábamos la escala de do mayor, decíamos que había notas como esta que te dejan un poco en el aire, que esperan una resolución. Lo hago otra vez. Si yo me quedara aquí, me quedaría como en el aire, pero ¿por qué? Porque esto tiene la tendencia a irse a la nota 2. El oído ya sabe que la nota 2 es casa y quiere ir allí. Es verdad que podría hacerlo con cualquier nota. Esto también nos deja un poco en el aire, pero no sería terrible acabar aquí. Sin embargo, aquí tiene como más tendencia. Aquí podría ser, pero la tendencia es menos. Por ejemplo, otra nota que también tiene mucha tendencia es... Eso también es cosa vuestra de ir explorándolo, pero esta tendencia que tienen esas notas, cuando se aplican en armonía, tienen el mismo efecto. Entonces, el acorde de sol, el acorde de sol tiene la nota sol, importante la nota si, que es la nota que decíamos que tiene muchísima tendencia a ir al do, la nota re, que también tiene tendencia a bajar al do, ya está. Sol, si, re. Entonces, esas dos notas tienen mucha tendencia a resolver al do, y por eso esta sensación de finalización. Que igual no tienes tanto con la menor, por ejemplo. ¿Vale? No tiene tanto... Aquí podría irme aquí. No podría irme aquí. Pero esta... Tiene esa sensación de finalización. Ahora, ¿cómo potenciamos esa sensación de gravedad que tiene el sol hacia el do? Añadiendo una nota más. Esa nota va a ser el fa. He dicho que cuando hacemos el estudio melódico... La nota fa tiene tendencia a bajar un semitono hacia el mi. El movimiento por semitono es muy fuerte. Es muy... El oído lo espera mucho. Entonces, si el fa tiene tendencia a llegar al mi, y el si de antes que decíamos tiene tendencia a subir al do, tenemos esto. O sea que si tocamos un si y un fa a la vez, eso tiene mucha, mucha gravedad hacia... Do, mi. Si hacemos el acorde entero con el fa... Vamos a ver la diferencia entre el sol con el fa y sin el fa. Voy a hacerlo sin el fa. Y ahora con el fa. No sé si veis que se nota que tiene como más tendencia, más fuerza hacia el do. Entonces, ese fa está a un intervalo de séptima dominante o séptima menor del sol. Entonces, es un acorde de sol séptima. Vale, tiene... He puesto este fa y este fa de aquí. Como dije en el vídeo donde buscábamos los acordes de séptima, para buscar la séptima menor o la séptima dominante, lo único que tienes que hacer es la nota tónica, sol, una octava más arriba y bajar dos semitonos. Vale lo mismo aquí. Vale, entonces, si tú ya te sabes los acordes de sol, por ejemplo, o sabes que este es el acorde de sol, perdón, este es el acorde de sol séptima. Vale, entonces, ya lo tenemos. Esto es la función de dominante. Ahora, hasta ahora, lo he hecho para ir al acorde de tónica. Pero este concepto lo puedo usar para ir a otros acordes. Por ejemplo, si quiero el acorde de fa, lo que hago es, busco el acorde que está a una quinta de distancia, o sea, fa, la, perdón, fa, no, remis, fa, sol, la, si, do, vale, está a cinco notas de distancia, o sea, que el acorde de do va a ser el dominante de fa. Si al acorde de do le pongo una séptima dominante, vamos a buscarla, vamos a buscarla aquí. Este es el acorde de do séptima dominante. Este es el dominante de fa. Y aquí viene nuestra primera excursión fuera de la tonalidad. Estamos en do mayor y quiero ir a un fa. Para ir al fa, puedo poner, si quiero, el dominante de fa antes de fa. Como para indicar que voy a ir a seguir. Por ejemplo, estoy tocando. Dice, de repente estoy aquí y de repente algo me está diciendo que no quiero a fa. Es una indicación. Vamos a ir allí. Esta nota, que es la séptima dominante, no está en la escala de do mayor. En do mayor... La nota es si natural. Pero si quiero hacer el dominante, tengo que hacer esta nota que no está, que es si bemol. Entonces, eso es una explicación de por qué muchas canciones se salen de la tonalidad. Porque hacen un acorde dominante para ir a otro. Vamos a tocar un poco. ¿Ves la diferencia entre hacer esto con la dominante ahí? Los dos sonan bien, no es que uno suene mal y el otro no. Pero en uno, cuando hago el dominante, estoy dando unas indicaciones de voy hacia fa. Atentos que voy a fa. Eso le da como dirección a la música. Y también, cuando llego al fa, la diferencia entre hacer el dominante y no, es que cuando hago el dominante, estoy como llegando, asentándome en ese acorde. Si no hago el dominante, pues parece como un acorde más, un acorde de paso, ¿sí? Que, bueno, como que no tengo esa sensación de reposo en ese acorde. Entonces, esa es la diferencia y entonces depende de la idea musical que tengas, quieres hacer el dominante o no. Eso sí, la regla es fácil. Siempre puedes hacer un acorde dominante antes. Entonces, si yo tuviera una canción que va así. Fijaros que lo que hago es, tenía cuatro compases y entonces los dos primeros los hice con el do normal. Y después el 3 y el 4 le metí a este para indicar que voy a cambiar. O sea, vale, es una técnica usada en un montón de canciones. Por ejemplo, si quiero ir a la canción de Sol, ¿cuál tendría que hacer? ¿Cuál es el dominante de Sol? Vamos a contar cinco notas. Sol, La, Si, Do, Re. Sol, La, Si, Do, Re. O sea, que Re es el dominante de Sol. Vamos a hacer Re y vamos a encontrar la séptima dominante de Re. Esta es la nota Re. Esta es la nota Re en el bajo. Esta es la nota Re más aguda. Y hago así. Y fijaros que... Llego a Sol y parece que ahora estoy en Sol. Entonces, por ejemplo, si estoy tocando... Ahora el dominante de Do. Si, si llego a Sol. Como la tendencia a ese Sol era tan fuerte por el dominante, el oído dice ahora, ¿de dónde estoy? Estoy en Sol o estoy en Do. Si hago ahora el dominante de Do, el oído ya sabe a vale, vale, que esto no es el final. Que esto no es el final. Falta llegar a casa. Falta llegar al Do. Y si después haría... Confundiríamos otra vez al oído y diríamos... Ah, no, espérate, que vamos a Fa, etc. Entonces, lo he dicho, esta manera de meter los dominantes da dirección a la música. Funciona también para acordes menores. Si, por ejemplo, quiero ir a Re menor, hago lo mismo. Vale, visteis la fuerza que tiene esto hacia Re menor. Veamos solo con la menor. Visteis que cuando hago con la menor, el acorde de Re menor no tiene tanto peso. No es como un acorde más. Pero si hago así... Le da como una tensión más a la música. Vale, y... Lo he dicho, se usa un montón. Entonces, para acordes mayores y menores, siempre puedes poner un dominante delante. En los próximos vídeos, como este concepto es tan importante, voy a coger ejemplos de canciones que ya existen y analizar ese uso de las dominantes secundarias. De Anyways... ... ... ... ...